hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a su canal de todo un poco 0.2 el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchísimas gracias por visitarnos en este canal bueno pues ahorita estamos con lo que es una lavadora de dos tinas de la marca y si dúo lavado de 12 kilogramos la cual tenemos aquí a continuación o bueno cuál es el detalle aquí tenemos lo que es una lavadora de dos tinas si tina 1 para lo que es el lavado y lo que es el centrifugado que es esta que está acá que lo cual que ya es común en todos este tipo de lavadoras lo que les vamos a enseñar nuevamente lo que les vamos a enseñar a darle mantenimiento tipo de lavadoras para poder así checar lo que es cuando se te llega a ir algo dentro de lo que es el impulsor si o que se llegan a lo que son las las agujetas y ese tipo de cosas no bueno vamos a ir por acá a este lado en donde aquí tenemos lo que es el impulsor si el plato giratorio o aspa bueno el impulsor o plato giratorio ya que el aspa agitador es el que está hasta acá arriba bueno tenemos el impulsor y luego hay veces cuando nosotros estamos lavando la ropa se nos llegan en lo que son pasadores lo que son varios tipos de cosas que llegan a caber en lo que son las orillas y hay que darles mantenimiento que es lo que vamos a hacer aquí a continuación rápidamente vamos a agarrar y vamos a cómo quitar y cómo poner nuestra aspa para poder así limpiar lo que se le haya ido ok rápidamente vamos a agarrar y vemos que aquí que nuestro este impulsor tenemos lo que es una tapadrita la cual vamos a quitar para poder así ingresar a lo que es nuestro atornillo vamos a agarrar con un desarmador plano pequeño como este que está aquí y vamos a agarrarlo y vamos a agarrarlo tengan en cuenta que si este no lo han quitado durante mucho tiempo pues va a estar como pegado por todo el sarro que tiene por ahí dentro si ustedes llegan a tener algún tipo de líquido como afloja todo WD-40 y todo eso les sugiero usarlo para que así no cueste tanto trabajo bueno que es lo que vamos a hacer ya que tenemos lo que es la tapadera abierta vamos a echarle un poquito de WD-40 que nosotros lo que hacemos es aquí con este para lubricar todo y para que se nos haga más fácil sacar lo que es nuestro atornillo que está allá adentro y vamos a ver cómo se encuentra para que ustedes puedan ver rápidamente ahí está perfecto ya que tenemos ya que le hayamos echado lo que es nuestro WD-40 o afloja todo lubrica todo de aquí sin quitarle esa pieza que es la de acá vamos a agarrar y vamos a aflojar lo que es nuestro atornillo con un desarmador de cruz o plano grande para que así tengamos torque quitamos nuestro atornillo y sacamos nuestra aspa agitadora y como podemos ver vamos para acá este es nuestro plato giratorio por dentro, por abajo y lo que podemos hacer aquí es darle mantenimiento dándole lo que es un lavado completo lo cual si no lo has llegado a hacer durante mucho tiempo te sugiero lo hagas para que así pues hay veces que llegue a manchar lo que es la ropa por todo lo que se queda metido aquí adentro fíjense nada más cómo está le damos una lavada completa lo limpiamos como debe de ser fíjense todo lo que es el sarro todo lo que se queda aquí pegado y es por eso ahí está bueno lo que nosotros es le damos una lavada completa por abajo y por ahora sí que por arriba y por abajo para darle lo que es el lavado completo después vamos a venir aquí a lo que es nuestra tina y le vamos a dar un lavado una limpieza por acá si le vamos a tallar todo completamente bien para poder así hacer que ahora fíjense nada más cómo está todo y aquí lo que podemos ver es quitar todo lo que se haya ido ahí en esa parte bueno qué pasa cuando se nos llegan a ir algunas piezas las cuales pues llegan a estar ahí atoradas pasadores agujetas pedazos de cualquier cosita todo lo que se pueda llegar a ir si se llegan a meter ahí ese hoyo lo cual si nosotros tenemos destapada lo que es nuestra tubería de desagüe es la que va aquí está incorporada y viene aquí lo que es un este la compuerta esta compuerta nosotros la podemos quitar de aquí si aquí se abre y se cierra y si se te fue algo de allá de aquel lado y no lo encuentras lo puedes encontrar aquí tirado de esta forma aquí en la parte de acá abajo si entonces agarras abres esta parte de acá ¿por qué? porque luego a veces esas piezas se llegan a incorporar aquí adentro y ya no hace el sello de lo que es la compuerta entonces cuando ya no hace el sello y cuando se va toda el agua completamente quiere decir que aquí ya se atoró entonces agarras quitas esto de acá si y checas tu compuerta para que no esté nada atorado lo sacas todo así y ves si fíjense y ahí fíjense nada más como como está adentro lo que es este un fierrito que se le fue para que ustedes puedan ver como si se llegan y se atascan aquí ok bueno eso lo vamos a quitar para poder checarlo a ver vamos a ver si con esta pieza lo podemos sacar fíjense un peso no entonces así cualquier cosa que se te puede ir allá lo podemos hacer así entonces agarramos ya que lo limpiamos ya le dan su limpiada volvemos a colocar lo que es nuestra tapadera y listo ya está entonces volvemos acá y lo que hacemos aquí es darle una lavada completa si con agua y jabón y todo y luego vamos a echar que se vaya el agua si y todo el agua va a salir por allá por lo que es la manguera de desagüe todo completo para que así se vaya llevando toda la tierra y todo lo que se acumuló en ese tiempo fíjense monedas y todo eso pues todo lo que se pueda llegar ahí así le podemos hacer el mantenimiento completamente a lo que es la el aspa quitador y a los conductos para poder así hacer que trabaje ya le hicimos lo que es el lavado ya lo limpiamos completamente ahora pues vamos a volver a colocar nuestra aspa quitador este lo que contiene es un centro de estrella si que está aquí y si está bien pues lo volvemos a colocar de igual forma así posteriormente le ponemos lo que son sus tornillos de subjeción subjeción vamos a poner así porque el sello está hasta acá arriba exactamente y lo vamos a volver a atornillar ahí está ya que se atornilló agarramos y la tapita la última ya se lava y todo y la volvemos a colocar de igual forma pero antes de colocar esta la voy a poner un poquito de lubricante de lubricante yo lo de cuento ahí está ok entonces lo hacemos así aquí para poderlo poner bien necesitamos que la ceja que se encuentre aquí en esta parte si fíjense ya que le volvimos a poner ahora si ya quedó completamente hecho el mantenimiento a lo que es nuestra impulsor o aspa impulsor o plato giratorio ok amigos pues espero que les haya gustado este video de mantenimiento a lo que es nuestro impulsor de la lavadora Easy Duo lavado 12 kg la cual tenemos aquí a continuación si y pues esto sirve también igual para otras lavadoras de dos tiras ok bueno amigos nos vemos para otro próximo video sin antes decirte suscríbete a este canal activa la campanita de notificaciones para que así tengamos llegar todo este contenido que te va a ayudar a como darle mantenimiento a lo que son tus lavadoras ok nos vemos para un próximo video bye bye adiós